Pobre tía, tu mano te quiera, tu mano te quiera, yo quiero que venga Yo no quiero ni salir, no lo quiera, yo no lo quiera, yo no te quiera Me recuerdo en los momentos unidos, me extraño esos besos, tus ojos sexuales, cómo te dices Dame los besos, tus labios, tu sonrisa, tu cuerpo, como quisiera ahorita te quemo Siempre raditos con trazos en la cama, hasta cuando echas más, hasta mañana Por allí, buscando a mi morena Ando por el mundo, buscando a su vela Todos me dominan el camino del futuro Cuando tú me fuiste, se me gustó bien duro Las últimas palabras acabaron en mi ceja A lo amplio que te piensas, a pesar Y a mi campanilla, no te agreses Y si ves una pata, no te la confesos Y si ves una pata, no te agreses Y si ves una pata, no te agreses